Hola queridos amigos como están? Bueno, otra vez aquí en Pesca con Rafa, aquí seguimos encerrados en la casa y siempre tratando de llevarles algo para entretenerlos y para tratar de hacer el tiempo lo más útil posible que tenemos. Hoy les quería hablar de los señuelos que yo normalmente uso para pescar y cuáles son los señuelos que más me resultan. Normalmente cuando yo voy de pesca, armo 5 cañas, van a decir, bueno, pero por qué tantas cañas? Eso es lo que normalmente yo armo, normalmente los másteres arman hasta 12, 13 cañas. Yo creo que con 5 cañas es suficiente. Estas cañas normalmente yo cuando voy a entrenar para un torneo o voy a tratar de descifrar o a pescar, esas cañas, esos señuelos que van a ir en cada una de esas cañas me van a permitir saber en dónde, a qué profundidad están comiendo los peces. Entonces para esto yo trato de explorar el agua por todos los niveles, pues de la superficie hasta el fondo. Entonces básicamente yo armo 5 cañas y les voy a ir diciendo cada uno de los señuelos que yo coloco. Uno de los señuelos que yo coloco en una de las cañas es un cranberry o paletubo, como lo decimos aquí en Venezuela, que va a explorar prácticamente aguas muy profundas, va a llegar a aguas profundas. Luego uso un twitch bay, que va a bajar un poco menos de una cuarta, más o menos por ahí, para aguas, para recorrer la superficie del agua, pero no totalmente la superficie, sino aguas más o menos a 20, 30 centímetros de profundidad. Luego uso otra caña que monto un hard bay, que es un señuelo intermedio, un señuelo suspending o suspending, de media agua, lo que llamamos aquí un media agua, para aguas intermedias. Luego monto un topwater, en este caso una propela, que me sirve para explorar la parte superficial del agua. Y luego monto siempre, de toda mi vida, un jig o una pluma, que la pongo normalmente en una caña de spinning. Y esto me permite explorar ya el fondo total de donde estoy pescando, porque de hecho lo hago chocar haciendo jigging contra el fondo. Básicamente estas son las cinco cañas y los cinco señuelos que normalmente armo para empezar a pescar. ¿Qué pasa? Los colores van a determinar los colores que voy a usar en este tipo de señuelos, ¿verdad? Básicamente son los cinco señuelos que uso y lo que hago es alternarlo de colores, dependiendo de cómo esté la situación. ¿Cómo uso yo? ¿Cómo hago la escogencia del color? A mí la escogencia del color normalmente la hago básicamente por el color que veo del agua y el clima, vamos a decir, la cantidad de luz que veo que ya está. Si es un día soleado, si es un día nublado. Ok, básicamente esos son mis parámetros para escoger qué tipo de colores señuelos. Eso es algo muy particular. Hay gente que pesca con un color de señuelos o hay gente que usa otro tipo de color de señuelos. Yo normalmente me guío por cómo está la transparencia del agua y cómo está influyendo la luz ese día, por cómo estamos de luz. Y también es importante saber qué está comiendo el pez en ese momento. Estoy muy pendiente del color de la sardina, a qué le está tirando el pez, qué pez pasto veo que está nadando en el agua y eso también me orienta mucho. Normalmente, por decirle algo, cuando hay señuelos, aguas turbias, yo uso mucho este color, que es el color clown, que es lo que llaman el payasito. Es fosforescente, naranjado fosforescente en la punta y amarillo fosforescente trasero. Funciona mucho para aguas turbias. Pero por lo menos cuando tengo el agua clara y hay un día oscuro, uso señuelos lomo negro y con los laterales blanco. ¿Por qué? Porque me hace un contraste grandísimo entre lo oscuro y lo blanco y me da muchísimo feeling y me ha ido muy bien con eso. Bueno, quería dejarles este pequeño tutorial aquí de las cosas que uso cuando voy a pescar para dar una pequeña instrucción. Esto normalmente los pescadores expertos lo saben, pero sabemos que hay muchos pescadores que están comenzando y que este tipo de cosas les viene bien. Bueno, ya sin más que decirles, como siempre muchas gracias a todos mis patrocinantes y siempre tratando de tener mayor cantidad de suscriptores y por supuesto dando siempre el mensaje que démonos en la casa mientras sea necesario para que terminemos de pasar esta pandemia. Bueno, nos damos el agua. Ahí vamos.